A tres días de haberse declarado la alerta sanitaria nacional por la rápida propagación del nuevo coronavirus y a menos de 24 horas que el gobierno regional de Magallanes anunciara una serie de medidas para disminuir las posibilidades de contagio y mejorar las medidas de reacción en la región, esta mañana se confirmó el ingreso al Hospital Clínico de Magallanes de un paciente chino trasladado desde la Antártica por sospecha de ser portador del peligroso virus. Si bien no ha habido una declaración oficial hasta el momento, los servicios de salud derivaron la vocería a la Secretaría Regional Ministerial de Salud a nivel nacional. Esta mañana se realizó una evacuación aérea del paciente a Punta Arenas, quedando a cargo del sistema de atención médica de urgencia a su traslado al centro hospitalario. Cabe recordar que este sábado fue el propio seremi subrogante de salud, Sergio Ruiz, quien señaló que en Magallanes no se han registrado casos confirmados, pero sí hay personas en observación. Con respecto al caso de este domingo, fuentes internas del hospital en el clínico descartaron el virus en el ciudadano chino y solo se trataría de un caso de influenza.